El famoso cuervo usado en miles de hogares en Argentina y Latinoamérica, Chá, llena de palomas, ¿eh? Actúa por el efecto disuasivo y no daña a los animales. Por otro lado, los nuevos pinches que son el complemento ideal del cuervo, de gran duración son ideales para colocar en balcones, ventanas y medialedas. Conseguíamos productos, mirá, www.ravenargentina.com.ar y decirle chau a los palomas, yo sé lo que te digo, hacelo ahora mismo. Vamos un minuto más a lo que...